bueno amigos pues lo prometido es deuda como bien lo dije iba a ser un vídeo de cómo activar el parque así y ahorita lo vamos a probar recuerden que mi nombre es mayra roble soy asesor de ventas y en full file y la vista y mi número es el 55 71 08 29 81 por si deseas alguna cotización pues ahorita vamos a esperar a que pase este camioneta para realizarlo pues bueno primero debes de encontrar un lugar donde veas que va a caber el auto después presionas el botón de parque así y ahí te va a decir que ya encontró un lugar aquí en la pantalla te dice que encontré el lugar ahora nos ponemos la empresa en reversa y vean como solito mira el volante ahora listo amigos ahí quedamos y es tan fácil estacionarse en un golf gti pues síganme suscríbanse a mi canal listo amigos y bye